Año de mil ochocientos ochenta y cinco han contado Murió Herácleo Bernal por el gobierno pagado Estado de Sinaloa, gobierno de Culiacán Ofrecieron diez mil pesos por la vida de Bernal La tragedia de Bernal en Guadalupe empezó Por unas barras de plata que dicen que se robó Herácleo Bernal gritaba que era hombre y no se rajaba Que subiéndose a la sierra peleaba con la cordada Que es aquello que relumbra por todo el camino real Son las armas del dieciocho que sigue Herácleo Bernal ¿Qué dice Herácleo Bernal? No vengo de robabueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Herácleo Bernal gritaba en su caballo al alzán No pierdo las esperanzas de pasearme en Culiacán Herácleo Bernal decía cuando estaba muy enfermo Máteme usted compadrito pa' que le pague el gobierno Aprevengan su acordada y su escuadrón militar Y les damos diez mil pesos por la vida de Bernal Desea don Crispin García muy enfadado de andar Si me dan los diez mil pesos yo les entrego a Bernal Malaya el vestido negro y el sastre que lo cortó Malaya Crispin García que a su compadre entregó Me acabo del pe� Mr. Sámara Amégate Ve 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 Ve